Como exitosa jornada catalogaron los habitantes del sector 1 de los Coquitos al despliegue de las cajas CLAC Casa por Casa, donde se atendieron más de 380 familias, beneficiando unos 1.200 habitantes de todas las edades. Bueno, agradecida. Y hoy me siento muy complacida y alegre y contenta, porque este es un operativo que en realidad no lo habíamos visto hace tiempo. Porque te voy a decir algo, ahorita en la bodega te cuesta un pan de los chiquitos, 250 bolieras. Ayer compré dos pancitos, 500 bolieras, no puede ser. 10.200 pagamos nosotros, trae 4 kilos de espaguetes, 4 kilos de arroz, azúcar, café, aceite, leche. O sea, todos los recursos necesarios que debe tener cada casa, ya que en estos tiempos muy poco se consigue. Pero gracias a nuestro presidente y al alcalde se nos está llegando en nuestra caja hasta que ya está en nuestro hogar. La verdad es que ayuda uno bastante, bastante, bastante. Y con la escasez que hay ahorita, bueno. Y el precio de los productos que hay. Que ahorita un espagueti tú vas a comprarle y te vale 5.000, 6.000 bolívares, un aceite de 6.000 bolívares. Un kilo de carne, 7.000 y pico. Tú imaginas, con esta ayuda uno es mucho lo que come. Herminia Márez, líder del CLAC Las Tres Raíces, explicó que el trabajo de los CLAC no solamente es hacer la entrega de las bolsas. No solamente que nos beneficien en alimentación, también tenemos otras prioridades como la electrificación, los alumbrados públicos, el aseo, la recuperación de la cancha, el afaltado de las calles. Todo esto tiene que ver con los CLAC, todo esto y vendrá mucho más. Nosotros en la parte, tenemos una parte aquí, colinas de Los Coquitos, detrás de ellas se está produciendo yuca, aullama, plátano, topocho, ají dulce, cebollín. Para garantizar el abastecimiento soberano y para cumplir las nuevas directrices emanadas por el Ejecutivo Nacional de la nueva estructura de los CLAC, los líderes de calle iniciarán un trabajo profundo de producción en sus comunidades. Aníbal Pinto, Informativo Popular.